Buenas tardes, casi noches ya, en esta última mesa redonda de esta maratoniana jornada que hemos empezado esta mañana, de balance un poco sobre los estudios sobre el mundo árabe e islámico en España, presente y perspectivas de futuro. Esta última mesa se titula Investigar sobre el mundo árabe en España y la diáspora, pero a diferencia de las mesas anteriores, que en general han tenido una orientación temática y disciplinar, en la que se ha hecho balance desde diferentes ópticas y disciplinas de cuál ha sido la evolución sobre los estudios en la última década o en las últimas décadas, el objetivo de esta mesa redonda es un poco diferente, en la medida en que lo que se pretende es dar voz a jóvenes investigadores que se encuentran en diferentes etapas de su recorrido, de su carrera profesional, algunos acabando la tesis doctoral, como Alfonso Casani, que presentaré luego, otros o otras como Laura Galían Hernández, que acaba de defender su tesis doctoral, como luego también comentaré, o en el caso de Laura Ruiz del Vira Carrascal, que no la leyó hace tanto tiempo, pero que se ha insertado ya profesionalmente, aunque no en España, sino en un laboratorio de Francia, un laboratorio de investigación de Francia. De ahí, el título de la mesa, que es investigar sobre el mundo árabe en España y la diáspora, lo que también pretende plantear, y en esta sala hay otros investigadores que se han formado en España y que, por motivos X, han tenido dificultades para insertarse en el sistema científico español, el sistema universitario español, y que han tenido, de forma coyuntural o de forma más o menos estable, que instalarse en otros territorios. Por lo tanto, ese es el objetivo y lo que voy a proponer a los tres participantes en la mesa es que comenten un poco su trayectoria, nos den un poco el testimonio de las dificultades que han afrontado en su proceso formativo, pero también en su proceso de elaboración de tesis doctorales, temas de trabajo de campo, empleo, dificultades de inserción en el sistema académico, universitario, en un contexto muy diferente al contexto que era evocado ayer, cuando Ana Planet hablaba de la generación de las autonomías, ¿no? O la generación, también acaba de plantearlo Ángeles Ramírez, la generación de los que tuvieron la idea de crear eso que se llama FIMAM, cuyos trabajos comienzan mañana, que en su momento no era el foro de investigación sobre el mundo árabe y musulmán, sino era el foro de jóvenes investigadores sobre el mundo árabe y musulmán, y que respondía, pues, a una generación interdisciplinar, sin formalizar académicamente, que tuvo, que entró en contacto, en la mayor parte de los casos, en cursos de árabe, en diferentes países, en su etapa formativa y que vio el interés y la necesidad de compartir reflexiones y experiencias en ese trabajo predoctoral con colegas, también en formación de otras disciplinas. De allí surgió esa idea, un poco porque nos permite enlazar con la perspectiva que vais a plantear en la actualidad de jóvenes investigadores que, de forma informal, y esa es una de las características, yo creo, que más interesantes del FIMAM, su falta de institucionalización, de alguna forma, si queremos así decirlo, falta de órganos directivos, falta de jerarquía, falta de una estructura estable, realmente el foro de mañana, pues, en alguna medida, es el resultado del voluntarismo de una junta muy reducida en la que Alfonso Casani y algún otro colega, pues, han llevado la labor impulsora que lo va a hacer posible, y de una forma absolutamente anónima y sin que sea demasiado visible. Bien, ese es un poco el objetivo de la mesa. Como os decía, en primer lugar, si te parece, Laura, puedes comenzar tú, luego Alfonso y, por último, Laura, y así cerramos. Es decir que Ángela no ha podido… Ah, perdón, perdón, es verdad, gracias. Estaba previsto también en la mesa que participara Ángela Suárez Collado, que por motivo se encuentra enferma y no ha podido asistir y que también hubiera dado una perspectiva un poco complementaria a las que van a ser aquí planteadas. Ángela ya es doctora y ha tenido que pasar por centros de investigación, formación postdoctoral en Alemania, en su caso, como Laura, y en la actualidad, aunque no de forma estable y definitiva, pero sí se encuentra vinculada como investigadora postdoctoral a la Universidad de Salamanca. Y, en ese sentido, también hubiera sido interesante conocer su experiencia. Además, las tres visiones que vamos a ver coinciden con tres espacios geográficos de investigación diferentes. En el caso de Ángela hubiera habido una sobrerepresentación de Marruecos, porque ella trabaja sobre el RIF y sobre el movimiento Amazigh en el RIF. Y aquí nos vamos a encontrar con investigaciones sobre Siria, fundamentalmente, y sobre Egipto y sobre Marruecos. Gracias, Laura. Gracias, Miguel. Y gracias otra vez a Casa Árabe y a Olivia por este seminario, que me parece un éxito, y por darnos un espacio a nosotros un poco para llorar y hablaros más bien de nuestras dificultades que de otra cosa. Yo os voy a hablar de mi experiencia, mi experiencia de joven, bueno, joven, entre comillas, es una profesora investigadora, nómada e híbrida, que ha estudiado filología árabe en España, que ha hecho una tesis de ciencias políticas en Francia, en el OSS, en Cotutela, con la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Bernabé, que trabaja sobre Siria desde hace diez años, y que ha tenido que irse a Alemania en búsqueda de oportunidades, como Ángela, para poder realizar un postdoc, posteriormente volver a Francia para hacer otro postdoc y que ha conseguido por fin este verano un puesto fijo de investigadora allí en Francia. Como tenemos poco tiempo, estamos muy cansados de un día que ha sido muy completo, y para no repetir elementos que van a ser señalados por Laura y Alfonso, yo voy a centrar mi reflexión en torno a cuatro puntos que están relacionados y que me parecen importantes para dar una idea de qué significa ser joven investigador sobre la región en la actualidad y de cuáles son las dificultades y retos profesionales a los que muchos de nosotros nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra corta, relativamente corta, carrera. En primer lugar, me gustaría hablaros brevemente de mi formación, una formación, bueno, lo hemos estado viendo estos dos días, una formación híbrida que es rica e incompleta a la vez. Yo, como muchos otros, me matriculé, fascinada por el mundo árabe, por razones que no tengo tiempo de explicar aquí, me matriculé en 1999 en Filología Árabe en la Universidad Complutense de Madrid y éramos muy poquitos, me acuerdo, y muy poca gente motivada, tengo que decirlo. Esta formación la completé con, o la continué con un Erasmus en el Inalco, en París, y me proporcionó algunos instrumentos lingüísticos, históricos y culturales que me parecen esenciales y que me han servido posteriormente en mis investigaciones, pero también en mi integración en los países árabes en los que he vivido. Sin embargo, interesada más por las dinámicas políticas y sociales contemporáneas que por la literatura, la lengua o la islamología, yo al final acabé haciendo un máster de ciencias políticas en Sciences Po Paris, donde descubrí que en realidad me faltaban muchas de las referencias teóricas y de los conceptos que eran necesarios para analizar las sociedades árabes de hoy en día. Conceptos y referencias que compañeros que habían estudiado Sociología o Ciencia Política, pues ellos ya habían adquirido a lo largo de la licenciatura. Y el resultado de ese recorrido sinuoso, pues fue doble. Por un lado, en lugar de empezar mi tesis con 24 años, la empecé con 27, es decir, cuando algunos de mis compañeros de mi edad ya la estaban acabando, en parte también porque pasé un año en Egipto y un año en Siria para aprender bien el árabe, porque no basta, evidentemente, estudiarlo en Madrid o en París, hay que vivir un tiempo en alguno de esos países en los que se habla árabe, y claro, esto también alarga nuestra formación. Y al final acabé defendiendo la tesis el día antes que mi hermano, que tiene tres años menos, o sea, para daros una idea, que es físico. Y por otro lado, pues un sentimiento de ilegitimidad, ilegitimidad, perdón, e incluso de impostura, que me ha acompañado desde entonces en el campo de la ciencia política, que es en el que al final me ha acabado moviendo fuera de España. Entonces, en la línea de lo que Ana y Bernabé dijeron ayer, y volviendo la vista atrás, constato que comparado, y lo dijo Bernabé ayer, comparado con otros países, con las OAS, con Sciences Po, con el IREMAM, en Francia, hay pocas universidades en España que propongan una formación que aúne desde el principio, desde primero de carrera, pues conocimientos lingüísticos, históricos y culturales del mundo árabe con conocimientos de disciplina. Ya no hablo de sociología del mundo árabe o historia del mundo árabe, sino conceptos, o sea, disciplinas para entender qué es la disciplina misma y cuáles son los conceptos de base. Y este tipo de formación es la que me habría gustado estudiar a mí y que cuando empecé estaba la autónoma, yo no la conocía, pero realmente hay pocos sitios. En segundo lugar, y vinculado con lo que acabo de decir, está la cuestión de la búsqueda de empleo y de nuestra profesionalización, porque todas las personas que hemos estado escuchando hoy y ayer, me parece que son todos profesores titulares, o sea, hay gente confirmada, cuando hoy en día estamos viendo que hay un montón de tesis que se están haciendo, pero el problema es que toda esa gente que tiene muchas ganas, que está muy formada, pues no hay oportunidades de trabajo. A los jóvenes españoles, investigadores o no, lo sabemos todos, nos ha tocado salir al mercado en una época de crisis en la que los recortes han afectado el mundo universitario, pero no solo, la investigación, los think tanks, cuando hace 10 años había oportunidades aquí, por ejemplo, en Casa Árabe o en Elcano, hoy en día ya no hay. Incluso el trabajo en las ONGs, o sea, como que todo se ha bloqueado. Y esto se traduce, evidentemente, en menos puestos y en más candidatos y en consecuencia en unos procesos de selección que son muy difíciles y con mucho nivel, o sea, a lo mejor ciento y pico personas para una plaza. Yo, personalmente, habiéndome beneficiado a lo largo de mi máster y de doctorado de la red de institutos de investigación que Francia tiene en los países árabes, por ejemplo, el CEFAS en Yemen, el DEAC en Egipto y el IFPO en Siria y en el Líbano, y con los que, por cierto, pues Casa Árabe a lo mejor podría potenciar un poco más la colaboración. Sé que en una época lo hicisteis, pero me parece que eso ya no existe y son centros que están ahí que también buscan la colaboración y que podrían alojar a investigadores españoles para insertarse un poco en esas sociedades. Bueno, pues gracias a esos institutos yo he podido conocer un buen número de investigadores que trabajaban sobre el mundo árabe, sobre Siria, que me propusieron en su momento participar en libros colectivos, en congresos, en proyectos internacionales, pero esa socialización intensiva en lo que se denomina estudios de área ha resultado ser en muchas ocasiones un handicap más que otra cosa. Es decir, los puestos a los que yo he podido optar en estos últimos años no eran puestos de especialista del mundo árabe, de arabista, o no sé cómo llamarlo, no sé cómo llamarme, sino puestos disciplinarios, de ciencia política, de sociología, en los que se me percibía exclusivamente como una especialista de Siria o a lo sumo del mundo árabe, y no como una verdadera politóloga, una socióloga, a pesar de mi tesis en ciencias políticas. Es más, en esas candidaturas me he encontrado, por ejemplo, que mis artículos publicados en revistas de área como el International Journal of Middle Eastern Studies, Maghreb Masrek o la REIM, pues no contaban para nada, cero. Y a su vez, por el otro lado, en los departamentos de árabe, por ejemplo, en la Sorbona, pues se me consideraba como una politóloga incapaz de enseñar asignaturas como islamología o pensamiento islámico. En ese sentido, yo creo que es la formación híbrida de la que os he hablado, de la que hemos estado hablando a lo largo del día, pues ha resultado ser un obstáculo con vistas a encontrar un trabajo estable. Es decir, que la interdisciplinaridad de la que estamos hablando penaliza y, bueno, pues es verdad que es necesaria y es verdad que estamos todos picoteando de aquí a allí, haciendo sociología, nosotros, pero cuando estamos en una fase de búsqueda de trabajo, pues esa interdisciplinaridad penaliza más que otra cosa. En tercer punto, y siguiendo con los obstáculos, me gustaría señalar otra dificultad con la que me he encontrado en estos últimos cuatro años de joven investigadora nómada en búsqueda de empleo, que es la cuestión de la internacionalización y de la lengua. Y lo hemos visto antes hablando del WOCMES, ¿no? No se puede hacer un panel en español en el WOCMES cuando se va a celebrar en Sevilla. A los investigadores y, sobre todo, a los jóvenes investigadores en búsqueda de trabajo, se nos exige hoy en día que seamos internacionales, es decir, que hayamos pasado por universidades extranjeras, a menudo anglosajonas, que hayamos publicado en revistas calificadas de internacionales, de las cuales, evidentemente, solo cuentan las escritas en inglés. Lo mencionaron ayer Ana y Bernabé y ha vuelto a salir hoy otra vez en las intervenciones. Sin embargo, cuando optamos a postdocs o a trabajos en esas universidades, nos damos cuenta de que las publicaciones en español o en francés no cuentan, que ni siquiera son consideradas o evaluadas y nos hacen sentir que no competimos al mismo nivel. Entonces, es como un círculo vicioso. Me ha pasado incluso que en Francia, nuestro país vecino con el que trabajamos bastante, no se tuviera en cuenta una de mis publicaciones en español publicada en la revista española de ciencia política. O sea, para daros una idea un poco de cómo los diferentes círculos están cerrados. Bueno, desde mi punto de vista, esto no solo indica un problema con respecto a la cuestión de las lenguas, de la investigación, sino también un problema de esos universos científicos. Porque al mismo tiempo que se nos pide que seamos móviles e internacionales, cada país tiene su propio recorrido de excelencia, sus propias revistas en las que hay que publicar, y la circulación entre los diferentes países y universos científicos no es en realidad tan abierta como se nos hace creer. Y me parece claro que sigue faltando comunicación, difusión, trabajo en común, informal o institucionalizado, y sobre todo políticas de investigación que apoyen y favorezcan esas dinámicas más allá de las pequeñas estancias que se puedan hacer. Y bueno, para acabar, me gustaría hablaros del impacto, porque era uno de los temas que planteó Miguel, el impacto de la coyuntura actual en los países árabes sobre nuestro trabajo como investigadores. En mi caso, concretamente, hablo de la guerra en Siria. La revolución y la guerra en Siria a mí me han obligado, en primer lugar, a hacerme nuevas preguntas y a reposicionarme a nivel teórico y conceptual. Porque si mi tesis analizaba las prácticas y las asociaciones de beneficencia y las políticas sociales en un contexto autoritario, pues ahora escribo artículos sobre la acción humanitaria en un contexto de guerra y de conflicto. O sea, a nivel teórico y de literatura no tiene nada que ver. Y me acuerdo, por ejemplo, que hace un par de años estaba en el International Studies Association, un congreso así en Estados Unidos, muy grande, de gente que trabaja sobre relaciones internacionales, y en un momento me di cuenta de que estaba en un panel sobre las no-fly zone, o sea, las zonas estas de, no sé cómo se dice, de exclusión aérea. Y cuando lo pensé dije, bueno, pero esto es ridículo, pero bueno, ahí estaba yo. Bueno, entonces, una reconversión forzada que implica empaparse de nuevos paradigmas, de contribuir a nuevos debates, algo que es enriquecedor, evidentemente, pero que también requiere su tiempo. En segundo lugar, la revolución y la guerra en Siria han supuesto para mí una ruptura repentina con el terreno propiamente sirio, que se ha vuelto cada vez más peligroso, al que no se puede acceder, sobre todo a partir del 2013. Yo, en mi tesis, había utilizado, pues, el método etnográfico, la observación, y, bueno, en un primer momento me planteé, en el 2011, en el 2012, me planteé, voy, no voy, intento entrar, a pesar del peligro. Había algunos compañeros que estaban entrando en aquella época, que entraron, sobre todo, por las zonas del norte, las zonas que se llamaron liberadas, y que, posteriormente, pues, han escrito artículos y libros muy interesantes. Entonces, otros decidieron, al contrario, entrar por la parte de Damasco, con lo que eso conllevaba, ¿no?, con respecto al régimen, el posicionamiento con respecto al régimen. Yo, pues, pero, bueno, ¿ir para qué exactamente? O sea, ¿qué ciencia se puede producir en tales circunstancias? O sea, nos podemos preguntar, es una ciencia que, en realidad, pues, está basada sobre datos que están recopilados durante estancias muy cortas, en las que, pues, localizadas geográficamente, en las que es difícil contrastar las informaciones, multiplicar los encuentros con diferentes actores, muchas veces, pues, las milicias de guía, no, el régimen de guía, es más como un turismo más que otra cosa. O sea, un trabajo muy, muy limitado. Yo, en aquel momento, consideré que para mí no valía la pena y, entonces, decidí reorientar mi trabajo, pues, hacia esas estructuras y activistas sirios que trabajan en temas sociales y humanitarios desde los países limítrofes, es decir, Turquía y Líbano, que es, en realidad, un terreno por defecto, que es factible, pero que también tiene sus propios riesgos. Pero, evidentemente, pues, yo no fui la única que tuvo esa idea. La imposibilidad de acceder al terreno, al interior de Siria, las numerosas limitaciones a las que tenemos que hacer frente favorecen, pues, también la concentración de la investigación que se produce hoy en día sobre Siria en torno a una serie de cuestiones, de temas, de grupos, de activistas, de asociaciones que, pues, que al final acaban recibiendo a la gente, que se cansan, que cambian completamente el discurso. O sea, tiene un efecto como muy vicioso y, entonces, en ese contexto, pues, es muy difícil escribir algo original, nuevo o encontrar su propio nicho. Y, en ese contexto, es también difícil entrevistar a gente que vive en unas condiciones, pues, muy difíciles, gente que está ya desencantada y cansada de hablar continuamente con investigadores, con periodistas, que se preguntan para qué sirve, por qué van a hablar contigo, ¿no? Muchas veces no entienden, te preguntan, bueno, ¿y yo qué voy a recibir a cambio? Gente que, por lo tanto, desconfía un poco. Bueno, vale, sí, yo voy a acabar. A nivel emocional, trabajar sobre Siria desde el 2011 es, por lo tanto, difícil, porque ello implica observar diariamente, aunque la mayoría del tiempo sea de manera virtual, pues, la violencia, la muerte, la destrucción de un país en el que hemos vivido la mayoría, un país que queremos. Y esa observación también desgasta al investigador y, lo que es peor, acaba un poco deshumanizándolo, en cierto modo, porque se acaba acostumbrando, ¿no?, a ver esa tragedia día a día. Yo, por ejemplo, como muchos otros compañeros, ¿no?, pues, ver todos los días en tu muro de Facebook, pues, gente que se está muriendo de hambre o, pues, las víctimas de los bombardeos, al final lo acabas pasando así. O sea, al principio te remueve algo y luego ya, pues, lo pasas. Y sigues pensando, pues, en tengo que encontrar un puesto, tengo que escribir este artículo, es horrible. Bueno, además de todo lo dicho, trabajar sobre los países árabes hoy en día significa trabajar sobre países que viven una crisis política aguda, donde la realidad del terreno y de la sociedad se transforman muy rápidamente y nuestras observaciones, nuestras entrevistas, pues, son más que nunca circunstanciales y localizadas. Los politólogos o los sociólogos se convierten, en cierto modo, pues, historiadores del tiempo presente. En mi caso, las estructuras asociativas que yo estudio, pues, aparecen y desaparecen en función de las oportunidades de financiación, de las políticas de acogida de Turquía y Líbano, de las propias lógicas migratorias y familiares, de la evolución del conflicto mismo. Y, por lo tanto, lo que yo observé, pues, durante mi último trabajo de campo largo, en junio del 2016, pues, ya forma parte de la historia de Siria. O sea, ya no tiene nada que ver con lo que pasa hoy en día. Y, es más, la mayoría de los activistas que entrevisté en el 2014 y en el 2016 ahora viven en Europa y en Canadá y tienen una vida completamente distinta. Y cuando te interesas a las trayectorias y al activismo, pues, te das cuenta de que, bueno, bueno, pues, estas personas ya no están haciendo lo que estoy describiendo, ya han pasado a otra cosa. Y, claro, de ahí deriva una dificultad a comprender esas transformaciones en curso y a salir de la actualidad y de la inmediatez del momento, que es precisamente lo que los medios de la comunicación y el público nos pide cuando participamos en conferencias, más de divulgación. Pero, bueno, a pesar de todas esas dificultades que he señalado, y para acabar con una nota positiva, pues, ser joven investigador sobre el mundo árabe es también, pues, trabajar como todos nosotros, ¿no? Sobre algo que nos apasiona es aprender cosas día a día, es poder viajar, compartir, denunciar y, bueno, otras cosas más secundarias, como, por ejemplo, tener horarios súper flexibles, organizarnos como quedamos, los que no dan clase. Bueno, desde mi punto de vista, todos estos elementos, pues, son un privilegio. Y yo es por ello, por lo que, contrariamente a muchos compañeros que defendieron la tesis y que, cansados y desencantados, han acabado dejando la investigación, bueno, pues, yo he decidido no tirar la toalla y al final he tenido suerte y acabo de empezar a trabajar ya con un puesto fijo hace dos meses. Gracias. Muchas gracias, Laura. Alfonso, por favor. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, me uno también a los agradecimientos, a Casa Árabe por invitarme, también a la enhorabuena Casa Árabe por el décimo aniversario. Bueno, lo primero que voy a hacer también es, voy a seguir un desarrollo bastante parecido al que ha seguido Laura. Lo primero de todo, me voy a presentar un poco la trayectoria que he tenido, laboral, académica, para, bueno, en todas las cosas, para que entendáis también un poco la perspectiva desde la que dices las cosas. Entonces, bueno, estoy, como decía Miguel al principio, ahora mismo estoy haciendo el doctorado, estoy acabándolo ya, con suerte. Estoy haciendo el doctorado en Ciencias Humanas, así por resumir el título, en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Walid Saleh y de Miguel Hernando de la Ramendi, precisamente. Y estudio las estrategias políticas de la asociación islamista Alad el Walid San, o justicia y espiritualidad en Marruecos. Esto es un poco para que entendáis ahora también la... mis reflexiones en torno a lo que ha sido el trabajo de campo, a lo que conlleva la investigación en Marruecos, en mi caso, etc. Entonces, bueno, con respecto a mi trayectoria personal, considero que hay dos singularidades. La primera no es tan singular, porque realmente Laura ha venido a decir un poco lo mismo, pero es que no vengo, yo realmente no vengo ni de filología árabe, ni de ciencias políticas o de las ciencias sociales, porque yo estudié traducción e interpretación de inglés y de francés, que quiere decir que cuando tenía 22 años el mundo árabe para mí no era importante en absoluto, por lo menos no tenía la importancia que tiene ahora mismo. Y el segundo es que estudio sin una beca o sin una ayuda a la investigación, que es algo determinante. Ya os podéis imaginar que todo el resto de mi experiencia como investigador está marcada por los problemas económicos o por las constricciones económicas que tienes. Entonces, bueno, en primer lugar, como decía, estudié traducción e interpretación, luego hice un máster en relaciones internacionales y a partir de ese momento conseguí una beca, que luego sería un trabajo en el Consuelo de España en Tángel y estuve varios años viviendo en Marruecos. Fue así como me empezó a interesar el mundo árabe, a partir de esta motivación con Marruecos empecé a estudiar árabe y ya fue cuando volví y decidí volcarme en lo que serían las ciencias sociales. Hice el máster de la autónoma de estudios árabes e islámicos contemporáneos y empecé el doctorado. Al mismo tiempo me matriculé también en ciencias políticas, que también estoy a punto de terminar. Es decir, el proceso sería un poco a la inversa de lo que suele ser. En lugar de estudiar y especializarme en el mundo árabe y luego era ver cómo es la experiencia viviendo en un país, realmente empecé viviendo en el país y ya luego, posteriormente, desarrollé el placer por estos estudios. También he de decir, enlazándolo con el segundo punto que decía sobre la beca, que me parece que el sistema de becas que tenemos en la actualidad, por lo menos desde mi punto de vista, no beneficia a este tipo de trayectorias, ya que funciona como para apoyar lo que diríamos una trayectoria convencional de inserción gradual en las universidades. Es decir, estudias una carrera, haces un máster relacionado, en el cual ya tienes un mínimo de contacto con los profesores, con el ámbito académico en general. A partir de ese momento haces un doctorado, ya conociendo… Yo he intentado hacerlo al revés y he comprobado que es bastante más complicado. Por otro lado, efectivamente, al no tener becas tienes quizá menos oportunidades en el sentido en el que tienes que trabajar para sustentarte económicamente, lo cual quiere decir que no tienes ni tanto tiempo ni tanta flexibilidad de espacio como te gustaría. Uno de los puntos que discutíamos con Miguel para preparar este panel eran precisamente todas las actividades formativas que rodean el doctorado. Ahora mismo, como el máster es independiente del doctorado, posteriormente te incitan a hacer una serie de horas, una asistencia a conferencias o participación en las mismas actividades académicas, de este estilo. Yo en las que he participado me parece que es muy buena idea, realmente, y que además te incita a participar en cosas que quizás sea por pereza o sea por el agobio que tienes con el doctorado, son actividades a las que quizás no acudirías. Ahora, dicho esto y dicho que me parece muy buena idea, yo he de decir que podía participar en muy pocas, precisamente, o porque he tenido que estar trabajando mientras tanto o porque tenían algún tipo de carga económica y en este sentido dificulta ya bastante el participar, ya entras en la balanza de cuánto te va a aportar con respecto al coste que va a tener para ti. En cuanto hablamos del extranjero, esto ya os podéis imaginar que se triplica totalmente. Dicho esto, creo que también se puede insertar, como decía Laura, una pequeña reflexión también sobre el sistema educativo actual, que cada vez queremos que sea más flexible, cada vez se apoya más, que tengamos un enfoque multidisciplinar, se habla de la valoración de que pueda saltar de un campo a otro y, sin embargo, se apoya muy poco, por un lado, porque es muy determinista, es decir, las opciones que tomas muy joven o muy en los primeros años pesan totalmente en lo que va a ser el desarrollo posterior y, en segundo lugar, porque, como decía Laura, además hay un cierto estigma que parece que nunca te vas a quitar. A mí, cuando la gente me pregunta por mi traducto, oye, da igual lo que yo haga, soy traductor, porque estudiaste traducción en la carrera y ya no tienes remedio esto. Por otro lado, es verdad que al pedir las becas no se tienen en cuenta experiencias laborales, no digo que esté bien o mal, yo, desde luego, podría quejarme mucho al respecto porque me he visto muy afectado por ello. Luego, por otro lado, quería hablar también un poco de lo que es investigar ahora mismo, lo que sería investigar en zonas de conflicto, investigar en un mundo cambiante, que además creo que es interesante porque lo comentábamos también justo antes de empezar el panel, que quizá lo que es las reflexiones sobre la investigación en el terreno y sobre el contacto con las fuentes quizá es lo que menos se haya tratado al analizar un poco los distintos desarrollos de los distintos campos que componen el mundo árabe. Entonces, bueno, en ese sentido es como nuestra oportunidad realmente de poder reflexionar un poco ahora nosotros sobre esto, que encima tenemos muy cercano en el sentido en el que todos acabamos de, o estamos acabando, acabamos de terminar la tesis doctoral, con lo que tenemos el trabajo de campo muy próximo. Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, pues, estudiar en un mundo cambiante efectivamente es un problema, como decía Laura, es un miedo a que queden, los resultados queden obsoletos antes siquiera de que puedas llegar a publicarlos. A mí me hace mucha gracia pensar en ese sentido, aunque sea una gracia un poco negativa, pero bueno, es verdad que es pensar en todas las investigaciones que se publicaron a finales de 2010, principios de 2011, justo antes del estallido de la primavera árabe, y la relevancia que tenían tres meses después con un panorama que había cambiado muchísimo. No está mal, efectivamente, puedes contar todo lo que fue el periodo anterior, te ayudan a comprender antecedentes, pero desde luego ha habido una ruptura total con la realidad del país en el momento de la publicación. Lo que quiere decir, por ejemplo, en mi caso también, que yo ahora que he terminado el trabajo de campo he estado ocho meses en Rabat este año y estoy redactando la tesis, no puedes sino querer correr y correr antes de que pase algo de importancia y te quede todo obsoleto y tengas que volver otra vez, efectivamente. Luego, en segundo lugar, bueno, pues, eso sería, digamos, el estudiar en un mundo cambiante que, por supuesto, no es exclusivo del mundo árabe, es propio de cualquier ciencia social, de cualquier ciencia en general que estudie algo que esté sucediendo en el momento. Pues, imagino que las tecnologías podrán realmente decir lo mismo en el momento en el que tú estudias algo y de repente hay una nueva innovación. En lo que respecta a estudiar en lugares en conflicto, digamos, siendo muy consciente de que, por supuesto, no se puede comparar la experiencia o las limitaciones que tienes estudiando Siria que estudiando Marruecos, son dos contextos totalmente diferentes. Igualmente, sí que creo que existen ciertos obstáculos a la investigación. Podríamos decir, realmente Marruecos, por una situación mucho más pacífica que tiene en comparación a Siria, sigue teniendo restricciones a la acción de los actores sociales y políticos, sigue habiendo repercusiones y consecuencias a su intervención o a su lucha por los derechos humanos, contestación al régimen, etc. Y tiene problemas también o restricciones a la libertad de expresión, libertad de palabra. Todo esto, a mí me parece que realmente afecta mucho al tratamiento que tú le puedes dar a las fuentes. Yo, fuentes en mi caso, la mayoría de ellas han sido entrevistas y análisis de textos. Me voy a centrar sobre todo en las entrevistas. Entonces, bueno, realmente todos los dilemas o los problemas que pensaba al reflexionar sobre estos obstáculos a los que te enfrentas, realmente todos te devuelven un poco a lo que serían los dilemas, a la deontología profesional, los dilemas de la responsabilidad del investigador. En primer lugar, como fuentes, tienes problemas para contactar con ellos si son asociaciones que estén perseguidas, estén en clandestinidad, o simplemente tengan miedo de las repercusiones que puede conllevar hablar contigo. Hay, como digo, un cierto miedo a compartir las experiencias propias de cada activista o de cada persona entrevistada. Y hay una gran dificultad para contrastar la información que te están contando. Al final, tú normalmente tienes una fuente, lo que él te diga va a misa, digamos. Estos son tres problemas, por ejemplo, que yo me he encontrado al realizar mi trabajo de campo por las características de la asociación no clandestina, pero sí legal, que es justicia y espiritualidad, por ejemplo. Unos siguientes son las consideraciones que tienen también las propias fuentes hacia ti. En primer lugar, porque dudan de tu objetividad, dudan del rigor científico que tú tengas, o si lo llevamos un paso más allá, dudan de la profesión que tienes realmente, de tu procedencia, yo en mi caso, hablando árabe, tienes que explicar a todo Rabatí que no perteneces al centro de la CIA, que supuestamente está en Rabatí, que es algo que les obsesiona a todo el mundo. Todo esto, bueno, pues al final hay como solución para que no sea todo tan dramático. Creo que sí que hay una serie de formas de ofrecer una cierta legitimidad como investigador, tener una institución detrás que te apoye, que se involucre en tu trabajo, tener una documentación oficial que explique lo que estás haciendo en el país, si tienes beca, cómo has conseguido llegar, la labor que estás intentando llevar a cabo, es decir, una serie de formas de tranquilizar al entrevistado, digamos. Y luego, por otro lado, considero que hay también una gran responsabilidad hacia los entrevistados mismos, es decir, qué repercusiones va a tener lo que tú vayas a publicar. En primer lugar, porque puedes poner en riesgo al entrevistado, que es por lo que en muchos casos las entrevistas se hacen de forma anónima, con todo lo que se pierde también en la investigación. Al final no puedes justificar de dónde has tomado, de qué institución o a qué movimiento pertenecía la persona entrevistada, a qué zona geográfica pertenecía, es decir, realmente pierdes mucho contexto interesante con respecto a las entrevistas por tener que hacerlas anónimas, si bien es la opción correcta, desde luego, si corre algún tipo de peligro. La segunda, yo creo que es qué información vas a difundir y cómo esto va a afectar a la asociación o al actor sobre la que estés trabajando, en el momento en que estés trabajando. Estoy pensando en actores políticos o actores sociales que quizás sean menos conocidos o más cerrados en cuanto a la información que han ofrecido al público. Está claro que si de repente llegas tú y publicas absolutamente todo sobre ellos, puede haber una serie de consecuencias negativas para la propia asociación. Y me parece que esto te lleva realmente al tercer dilema, que creo que es como el gran dilema de la investigación, que es al si tú debes intervenir en el desarrollo de una acción o no debes intervenir. Es decir, está claro en el momento en el que tú publicas una serie de información, corres el riesgo de convertirte en un propio agente o, desde luego, de intervenir en lo que sería el recorrido y el progreso de esta asociación, digamos, o de este actor. Y, bueno, todo esto al final yo creo que son responsabilidades que tienes que tener en cuenta. Son pequeños obstáculos que existen en cualquier ciencia o en cualquier proceso de investigación, pero que, desde luego, tienes que tener en cuenta cuando estás llevando a cabo un proceso o un proyecto investigador. Al final, todo queda en, bueno, pues, tener un buen protocolo, una buena metodología, intentar mantener el rigor y, bueno, ser consciente de la responsabilidad efectivamente que tienes para con la gente que está colaborando contigo. Luego, por otro lado, también al pensar en lo que es el trabajo de campo, se me venía a la cabeza y, bueno, el riesgo para el propio investigador, como decía también, efectivamente muy distinto si estás hablando de Siria o de Libia o de Yemen o de países en los que seguramente ahora mismo ni siquiera seas capaz de entrar o, desde luego, no sea recomendable entrar para llevar a cabo un proyecto de investigación, una labor de investigación frente a pensar en un país como Marruecos. Pero, bueno, creo que sigue siendo un obstáculo. Pensar así una breve anécdota en este sentido y es, por ejemplo, cuando yo llegué a Marruecos en Arrabat, los primeros días, nada más haber llegado, me entrevisté con Javier Otazu, que es el corresponsal de la agencia periodista de la agencia EFE en Arrabat y lo primero que hizo fue preguntarme por el régimen de visados que tenía yo trabajando en Marruecos. Para los que no lo sepáis, en Marruecos, si no tienes un visado de estancia o de estudios o de trabajo, tienes que salir cada tres meses para renovar tu visado de turista. Entonces, claro, lo primero que hizo fue advertirme que precisamente por el tema que trabajaba, por el carácter sensible que tiene, por la gente con la que te vas a reunir que puede llamar la atención, existía una posibilidad de que a los tres meses al salir del país no pudiese volver a entrar y te rechazasen en la frontera. Es totalmente fatalista, pero desde luego es una responsabilidad que tienes que tener en cuenta a la hora de desarrollar el trabajo que vas a hacer. Yo en mi caso pude entrar, pero cuando salí a los tres meses que llevaba, digamos, la mitad de las entrevistas, estuve finalmente ocho meses, pues vuelves muerto de miedo pensando que se te va a desmontar la investigación y que vas a tener que volverte a Madrid y empezar a buscar métodos alternativos de investigación o fuentes alternativas. Es decir, que no es fácil ser investigador del mundo árabe, podemos decir así como conclusión. Luego la siguiente, un poco enlazado con esto, sería, bueno, pues el problema o las repercusiones que tenga también tu propia publicación en el sentido en que guste o no guste tanto al régimen como a los propios entrevistados. Si tú haces un trabajo basándote en entrevistas y acto seguido publicas una crítica ardua contra ellos, está claro que es fácil que te quedes sin gente a la que entrevistar la próxima vez que quieras hacer un trabajo. Si lo haces sobre el régimen y criticas mucho al régimen, puedes tener dificultades. Aunque son cosas obvias, yo creo que precisamente por el carácter precario que tenemos nosotros es algo que tienes que tener muchísimo más en cuenta. No es lo mismo criticar cuando tienes un puesto laboral asegurado y siempre te queda volver a eso que cuando eres consciente que con cada paso te vas cerrando una opción y no es que haya muchas opciones en la actualidad realmente. Y luego, para terminar, realmente quería hacer una breve reflexión sobre lo que sería el trato con la parte de relaciones internacionales, trato con organismos internacionales, con otros investigadores del extranjero y lo que sería la inserción laboral. En lo que respecta a las relaciones internacionales, me parece que, bueno, lo que he dicho hasta ahora realmente se sigue aplicando bastante cuando estás trabajando en una estancia o cuando estás trabajando con investigadores del país que investigas, la perspectiva o la postura que tenga cada persona va a variar de la naturaleza en función de la naturaleza de tu tema y de la sensibilidad de tu tema. Yo en mi caso considero que mi tema no es una cuestión que haga sentirse cómoda a la gente realmente porque es un tema sensible, ha estado muy perseguida, hay mucha presión social, lo que quiere decir que sí que había una cierta reticencia de los propios profesores que te apoyan a involucrarse mucho en tu trabajo, casi prefieren ayudarte y que no salga ningún tipo de reconocimiento a que tú vayas por delante diciendo que es que ese trabajo lo has conseguido gracias a tal persona. Con respecto a los organismos internacionales y contacto con otra gente en el extranjero, bueno, pues creo que volvería un poco al gran obstáculo que ha supuesto no tener una forma de financiación internacional, de financiación económica, perdona, que quiere decir que efectivamente no tienes tantas formas de salir al extranjero, de participar en actividades en el extranjero y que, como decía, pues bueno, todo se ve un poco, toda tu capacidad de acción se ve un poco restringida y esto es algo muy importante en mi opinión ya que es como un riesgo constante de desconexión con el mundo académico. Mientras haces la tesis, que es algo que parece hasta irónico, mientras estás encerrado en una biblioteca llevando adelante tu tesis, vas perdiendo contacto con el propio mundo universitario porque realmente no formas parte de él. En mi caso, y, bueno, si me equivoco me corregís y me haría esta ilusión, pero, por ejemplo, para pedir el PIF, que ya es un reconocimiento que no conlleva ningún tipo de ayuda económica, yo cuando lo estuve mirando en su momento no puedes tener un trabajo para ello, es decir, puedes ser PIF si no tienes trabajo y si no investigas. En el momento en el que no tienes una beca, pero sí que tienes un trabajo para poder mantenerte, no consigues ni ese mínimo reconocimiento como investigador, lo que quiere decir que estás muy aislado del mundo académico. Y ya para terminar, como breves reflexiones sobre lo que es la inserción laboral, y me parece que realmente no hay mucho que vaya a decir que no haya dicho ya Laura o que sepamos todo, realmente, porque no es que estemos descubriendo algo y ya entre jóvenes, cualquier joven puede apoyar en cualquier ámbito prácticamente lo que nosotros estamos diciendo. está claro que cuando piensas en los doctorados, realmente un doctorado es mucho esfuerzo ahora mismo para una recompensa inmediata y inexistente. Es decir, depende totalmente de la vocación y de la motivación que tú tengas como investigador y las ganas de sacar adelante esta profesión porque realmente no hay muchas ayudas. Conseguir una postdoc es muy difícil precisamente porque hay una competitividad ya que es increíble, realmente compites contra gente además de distintas edades ni siquiera es que digas todos los jóvenes vamos a entrar aquí compites con gente que a lo mejor lleva ya seis, siete, ocho años publicando artículos consiguiendo otras postdocs consiguiendo tal es decir, es complicado entrar directamente en una institución es inimaginable ya directamente no merece ni la pena. Las propias instituciones no han demostrado o no hay políticas institucionales de inserción de los investigadores no hay intereses ahora mismo de meter nuevos investigadores a una costa de que no podamos o no saquemos de manera tan eficiente no haya una investigación tan eficiente como podría existir en España España que además tiene mucho trato de por sí con el mundo árabe y no se ha sabido o querido explotar siguiendo pues bueno diría no hay preocupación tampoco por la fuga de cerebros que es algo que a mí siempre me ha chocado para lo que nos importa a todo el mundo la economía y el dinero como lo estamos gastando quiero decir que el Estado esté dispuesto a formar a un investigador con todo el dinero que eso conlleva el dinero de obviamente toda la ciudadanía para que luego esa persona se vaya a Alemania y aplique sus conocimientos en Alemania de forma gratuita es totalmente incoherente realmente no sé las universidades se han visto totalmente afectadas por los recortes que se han pasado en los últimos años en general podemos decir que ha habido un cambio de mentalidad un cambio de perspectiva con lo que es y lo que tiene que ser la educación pública que quiere decir que seguramente ya nuestra generación como trabajadores no vayamos a vivir la misma educación pública que se ha vivido en las últimas décadas y bueno pues para terminar diría que además hay un mayor interés de inversión en lo que serían las ciencias puras y las ingenierías y en todos aquellos campos que sean más comercializables a corto plazo de lo que son en general las ciencias sociales y las ciencias humanas y todo lo que sea pues una una reflexión sobre la sociedad o un análisis del pensamiento y bueno con este con este análisis tan negativo que os acabo de ofrecer creo que puedo terminar ya concluyendo bueno pues que las perspectivas laborales y las perspectivas de inserción que tenemos los jóvenes ahora mismo son muy negativas y bueno que solo dependes de la motivación y de las ganas que tengas de dedicarte a esto muchas gracias yo prometo que voy a ser muy breve yo había planteado la intervención para diez minutos así que os prometo que nos vamos rápido a cenar y a salir de aquí después de un intenso día muchísimas gracias por la invitación para unirme a esta reflexión colectiva y me gustaría también unirme a este trauma colectivo casi heredado no voy a ser menos además me viene en una época muy importante acabo de terminar la tesis hace un mes y medio aproximadamente así que me ayuda un poco a pensarme y a repensarme con voces y a través de generaciones y es positivo es terapéutico a raíz de las observaciones de mis compañeras en la mesa a mí me gustaría también reflexionar sobre qué significa ser joven investigador sobre el mundo árabe y en concreto qué significa ser joven investigadora sobre el mundo árabe en el contexto sociopolítico actual voy a dividir la presentación en cuatro puntos que más o menos quiero diseccionar los niveles de vulnerabilidad a los que estamos expuestos que ya mis compañeros han expuesto muy bien así que voy a ser muy breve e intentar bueno también exponer algo de mi propia experiencia en mi caso como apuntaba Miguel acabo de terminar la tesis doctoral sobre las experiencias antiautoritarias y anarquistas en Egipto y como mis compañeras he necesitado estar en el terreno para hacer bueno para recabar fuentes primarias hacer trabajo etnográfico fuentes de archivos etcétera y en mi caso personal ha habido un antes y un después en qué significa investigar sobre el Egipto contemporáneo y fue en febrero de 2016 cuando se encontró el cuerpo torturado y asesinado del joven investigador de Fiumicello Yulo Regeni una muerte que sin embargo no era desconocida para miles de egipcios y con la que sin embargo como jóvenes investigadores nos sentimos especialmente vinculados debido a que compartimos diversas identidades con el joven investigador ser jóvenes ser investigadores en este caso sobre Egipto realizar investigaciones relativamente sensibles para digamos el contexto sociopolítico del momento y en mi caso concreto además compartíamos vínculos y espacios en Italia habíamos hecho un bachillerato en el mismo sitio bueno compartíamos diferentes círculos su asesinato y su tortura además evidenciaron algo que también veníamos de alguna manera vaticinando los que ya nos encontrábamos en el terreno años antes o temporadas antes de cuando se encontró Yulo Regeni en el terreno y es que los privilegios como investigadores y esto de privilegios lo vamos también a diseccionar quedaban o se ponían en tela de juicio y es que la vulnerabilidad la precariedad la soledad y la desprotección a la que nos exponemos como jóvenes investigadores de alguna manera se encarnaron de la manera más macabra posible en el cuerpo torturado el joven investigador las incógnitas y las preguntas sobre su muerte son muchas no vamos a detérernos sobre ello pero su asesinato y su tortura sin embargo desde mi experiencia marcan un antes y un después en primer lugar evidencian los niveles de vulnerabilidad como vengo diciendo al que nos exponemos ha marcado o limitado la agenda investigadora como han venido diciendo mis compañeras ya que nos advierte sobre qué es posible y qué no es posible investigar sobre el mundo árabe contemporáneo en contextos autoritarios en contextos en conflicto y también nos ha llevado a preguntarnos cómo es posible evaluar los riesgos propios y para los participantes sobre qué significa estar en el terreno ¿alguien tiene un pañuelo? porque tengo que estar sonando y creo que es muy agradable gracias perdón que yo me uno a los catarros de la temporada entonces mi objetivo más que extenderme en el caso de Julio Regeni bueno es evidenciar estos niveles de vulnerabilidad no sólo cuando nos encontramos realizando no unas instancias de investigación o nos encontramos en el terreno sino en los diferentes ámbitos en el que participamos como jóvenes investigadores y como jóvenes investigadoras en concreto y es que nos exponemos a unos niveles de exclusión de marginalidad especialmente intensos como vienen señalando las compañeras en los primeros años de la carrera investigadora en primer lugar tenemos un sistema socioeconómico que precariza cada vez más el trabajo asalariado donde la investigación y la universidad no están al margen de esta tendencia por poner datos concretos que sé que nos gustan mucho como investigadores en España hay alrededor de unos 28.500 estudiantes de doctorado esto creo que era en el año 2015-2016 y existen entre becas públicas y privadas FPI, FPU la CAISA y otras fundaciones unas 2.000 becas anuales en los cuatro años serían unos 8.000 becados que parece que son unos 8.000 bueno 2.000 por año privilegiados mileuristas de alguna manera estos privilegiados mileuristas por cierto nos enfrentamos a una emancipación que no es digna porque en ciudades como Madrid o Barcelona tenemos que gastar aproximadamente un 40% y no sé si algo más de nuestro sueldo solo para alquilar una habitación en un piso compartido estamos ante la amenaza constante de construir un currículum lo más competitivo posible respecto a nuestras compañeras y siempre con el mantra que tenemos ahí de la NECA que no sabemos muy bien todavía qué es pero sabemos que existe y que nos persigue estamos también ante una falta de estabilidad y de perspectivas de futuro que es una una angustia que nos acompaña creo que ayer Ana lo denominó una zozobra interna me pareció un término excelente que nos acompaña en el estadio predoctoral pero también los estadios postdoctorales y quizás en las primeras etapas de contratos en la universidad sin tener un derecho a indemnización y en muchos casos lo que se hace siendo un privilegiado mileurista es extender la poca prestación por desempleo que tenemos para seguir digamos realizando tareas investigadoras para poder después no quedarnos fuera de ese círculo como bien señalaba Alfonso y poder engancharnos posteriormente a otras etapas si tenemos la suerte para aquellos que tienen la prestación por desempleo que no es mi caso pero eso son otras cosas de hecho es tal el intento de precarización de las etapas iniciales de la investigación en España que a principios de 2017 el colectivo predoctoral nos encontramos con que había modificado las condiciones de los contratos sin previo aviso con carácter retroactivo y por lo tanto ilegal para todos los contratos firmados a partir de 2014 donde se pasaba de tener un contrato por obra y servicio a un contrato en prácticas ¿cómo nos dimos cuenta de eso? pues un joven investigador quiere hacer una estancia de investigación en Europa va a pedir a la seguridad social su tarjeta sanitaria europea y se la deniega algo tan simple que es poner digamos es casi no sé cómo definirlo pero es gravísimo desde muchos puntos de vista además de eso gracias a la unidad y a las reivindicaciones es algo que pudo ser resuelto aún siendo personal trabajador contratado por cuatro años no pertenecemos a ningún convenio colectivo y nuestro marco regulador es un estatuto personal investigador que no se actualiza de 2006 todo esto unido a la incorporación como venían señalando las compañeras a un sistema universitario que si ya es precario durante la etapa predoctoral la etapa postdoctoral no es menos precaria casi diría que es aún más precaria nos enfrentamos a una búsqueda y captura de becas postdoctorales que suelen durar aproximadamente contratos de uno o dos y en el mejor de los casos tres años donde la movilidad es constante una movilidad que si bien puede resultar en una internacionalización muy positiva al mismo tiempo no es una internacionalización elegida sino que es producto de no poder estar donde queremos estar o sea no hay una elección y por lo tanto no hay una agencia o quieres esto o te vas de aquí si es que puedes optar a ello esto resulta claro no solo bueno en una en unos efectos en la vida psicológica y personal del trabajador el personal laboral universitario sino también se traduce en unas relaciones laborales entre el personal docente temporal y el personal contingente y esto afecta no solo a la propia investigación o a la vida de los investigadores sino también a la propia calidad de la educación y de la investigación todo esto estoy dejando de lado pero tenemos que considerar que somos parte de un todo donde los trabajadores de la universidad personal de limpieza y el PAS siguen formando parte de esta precarización de la universidad que es importante también para la realización de la investigación a estos niveles de vulnerabilidad quiero añadir otro que es el que tiene que ver con el patriarcado en el sistema universitario y académico según el informe de científicas en cifras de 2015 recoge que aunque el número de mujeres que realiza el doctorado es aproximadamente igual al número de hombres sin embargo solo el 21% son catedráticas y esta es una tendencia que no cambia desde hace décadas bien es decir que tenemos este llamado famoso techo de cristal que discrimina negativamente a la mujer en puestos profesionales altos y ninguna al parecer dirige un centro de investigación en España ojo no me malinterpretéis no es mi objetivo actual llegar a ser catedrática pues sí quién sabe pero las jóvenes investigadoras nos enfrentamos a una falta de referentes a una universidad que por lo tanto no representa a la mujer en muchos estadios sabiendo que incluso procesos tan vitales como la propia maternidad si es que elegimos ser madres es un proceso que puede incluso tener duras consecuencias en nuestra carrera investigadora un hombre con hijos tiene cuatro veces más posibilidades de ascender profesionalmente que una mujer con hijos esto ya lo dice todo y es que la universidad como institución del estado y como otro de los ámbitos de nuestra sociedad patriarcal está construida por y para un determinado tipo de masculinidad estar fuera de este modelo de masculinidad concreto para mujeres y también para hombres e identidades sexuales no normativas o incluso identidades racializadas pues hace que estés marginado e incluso excluido y el hecho de estar o permanecer en la universidad es casi ya un acto de resistencia y para tener éxito dentro de la institución por lo tanto hay que imitar estos modelos de masculinidad estos modelos si es que puedes imitarlo hablando de la colonialidad del ser y del saber que estábamos hablando anteriormente pues se traduce en una manera de relacionarse en un lenguaje construido en una forma de estar en el espacio y las mujeres que construyen el espacio universitario están a pesar de la universidad en sí misma yo me atrevería a decir incluso que el lenguaje académico y podemos entrar en eso y diferentes metodologías también representan esta forma de masculinidad pero eso ya para después y yo creo que a pesar de todo me gustaría dar un toque muy positivo porque creo que a pesar de todos los niveles de vulnerabilidad y todo el trauma colectivo desde la posición en que me toca representar veo indicios de cambio por ejemplo creo que hay una mayor conciencia interseccional por parte de las jóvenes investigadoras sobre cómo la intersección de género y de clase nos afecta dentro del espacio universitario y de la academia tanto es así que las jóvenes investigadoras de la Universidad Autónoma de Madrid del Departamento de Estudios Árabes estamos haciendo un vídeo para el servicio de unidad científica de investigación sobre precisamente estas cuestiones de género en los estudios árabes e islámicos y además de eso creo que los jóvenes predoctorales nos estamos organizando o por lo menos estamos siendo cada vez más conscientes de que no pertenecemos a una élite intelectual que está por encima de una sociedad de la que parece que podemos hablar pero en la que no pertenecemos sino que estamos dentro de una tendencia global de precarización y por lo tanto necesitamos unir fuerzas para poder luchar contra esta tendencia y por ejemplo de ello la plataforma dignidad investigadora que se organiza a partir del cambio de estatuto predoctoral en 2017 sigue estando presente y sigue intentando organizarse para dignificar digamos las etapas iniciales de investigación de hecho ayer y hoy había unas charlas en la Universidad Autónoma de Madrid que son las segundas que se organizan y es que como jóvenes investigadores apasionados por lo que hacemos y a pesar de las dificultades que encontramos nos gustaría seguir investigando de manera digna y por eso gracias por darnos el espacio y nos vamos a revelar todo lo que podamos para seguir en él muchas gracias aplausos 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 gracias